Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Bueno, en esta situación estamos acá en un nuevo video, ¿sí? Re loco. Y bueno, para los que se pregunten cómo subiste el video de mi canal, es con el celular. Sí, sí, yo por alguna razón tengo un celular, sí, yo tengo un celular, no sé. Y es marca Motorola. Y no sé, quise grabar este video. Ya que en el celular tengo la cuenta de mi compu. Entonces, ¿ves? Pero bueno, estamos acá en un nuevo video y... No sé dónde empezaron, porque hay mucho que explicar. O sea, esta cosa nunca la vieron. Bueno, no sé. ¿Se acuerdan el video donde mostré en mi casa? Bueno, los veteranos lo recordarán, pero ahora así es. Está empezando Morphe, el ventilador de mierda. Ahora tiene un cosito. Y eso lo tendré que explicar después, pero... El arbolito. El arbolito de Navidad. ¿Se acuerdan que el año pasado grabé un video de Super Mario Unimaker? Y me puse el cordista de Navidad. No sé, intentará hacer lo mismo, pero... Bueno, ah... Vayamos al... Hice el video formal de que... De que hubo una inundación... En mi barrio. No sé si lo ven, pero... Vamos a mostrarles. A ver... Hubo una inundación. Una tremenda inundación en mi barrio. Y eso hizo que entrara a mi casa. Y bueno. Entró a mi casa. Y luego entró a mi cuarto. Luego entró a mi cuarto. Y dentro del cuarto estaba la compu. Entonces, se mojó un poquito la compu. Y no sé. Se mojó un poquito la CPU. El cable. La compu. El mouse. ¿Qué sé yo? No sé. No prende. Por eso mi hermano... Mi hermano que estaba acá y no sabe dónde está ahora. Lo está reparando. Así que... Subiré videos de celular. No sé. No sé cuántos días. Pero... Voy a subir videos desde el celular. Hasta que... Que se solucione el problema de la compu. Porque la compu se mojó un poco. Y como no prende... Hay que repararla. Yo veo. Y acá estamos... Mi hermano estaba arreglando el CPU ahí. Y no sé qué decirles. Cuando... Cuando yo se arregle el problema... Voy a subir videos de la compu como lo hacía. Así que bueno. Solo eso les quería avisar. Y... Y eso es todo. Amigos. Como Box Bunny. Arre, arre, Box Bunny. Este es mi perro. Mi perro se está... No, no, no sé qué está haciendo con la pata. Pero... Se puede ver, ¿no? No, 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 no. Y ahí está el arbolito. ¡El arbolito! Ahí. Bueno, no sé. Así se va a grabar, pero guay. Bueno. La compu se mojó un poco. Hay que repararla. Y ahora tendré que hacer videos de hablar. Hasta que se solucione el problema. Así que bueno. Les quería avisar eso. Así que bueno. Chau. Vamos a ver la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.